Perdón Han cortado Y no, ¿por qué uno marca con X? A ese grande y después me dicen que no Cosas, nunca lo puedo cortar Este también, el re pededo Este quería cortarlo Porque termina ahí y ahí es otra cosa Claro, ese es el testículo Sí, 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 sí ¿Y estas estacas, para qué las hicieron? Sí ¿Pero entiendo para qué las estacas estas? Sí, pero las estaquitas están mal puestas Esta es la faja Sí, esa y esta Faja longitudinal Pero yo pensé que habían cortado acá también Mira, acá cortaron, mira ¿Por qué esto se abierta? Esto lo da el interfaja Y acá están las fajas transversales ¿Ves que acá no está la estaquita? Faltaba la estaca donde comienza la parcela Y esta está acá, está mal puesta Porque el tratamiento no empieza ahí El tratamiento empieza acá Y acá está la otra Y acá está el tratamiento de fajas Que lo hicimos en ir para allá Pero está mucho más denso en el interfaja ¿Ves? Sí ¿Aquí te vas a matar? ¡Jua! Es el testaje Sí Ah, acá era donde se había quedado ¿Vos? 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 La moto se había quedado Qué bronca Este se cayó ahora Sí Y se llevó uno ¿Este qué tratamiento es? ¿Esto no es amero? No ¿O selección? No, selección Selección, la selección Sí Claro, esta es la selección ¿Ves? ¿Ves que no? Me dieron bol No, esto es selección No, da mero Pero ahí ya está raleo suave No, raleo suave Claro, el anterior fue el damero No se reconoce el damero Acá sí se coyeron más ¿Qué manera de cortar? Ah no, raleo suave Se está en el fondo Dos, tres cosas Esto es la selección Pues me acuerdo De ese árbol seco ahí ¿Te das cuenta, Jiménez, no? La cantidad que se cortó ¿Cuántas veces vinieron? Una semana entera Sí Pero nosotros decidimos solo los tratamientos Después vinieron otros A hacer lo que estaba en el medio de los tratamientos El último es el de allá Que es el raleo suave Mira Claro, este es damero ¿Te acuerdas de esos dos que habían quedado ahí? Que se anillaron Y tiramos algunos gruesos acá Sí Sí Que lo cortamos Una belleza Igual está más denso este Que los otros Que se lo lleven Alguien Son gratis Esto es terrible, mirá Es hermoso Sí, este poste está Este también, mirá Más cortito Y por allá está el que está el video No sé dónde estará Claro, ves Acá la parcela Creo que va por acá Pero no No se puede recuperar Hay que hacer Inteligencia Bueno, ¿qué es esto, Jimé? Es una carnicería Pero bueno Es una carnicería Pero mirá lo que quedó Una belleza Este es el raleo suave No, porque originalmente habían cortado pocos Entonces al cortar pocos los arbolitos crecieron finitos y largos Pero fíjate, esto es testigo Nunca le hicieron un raleo a eso Antes había fajas que separaban dos tratamientos Ahora se hicieron Ahora se hicieron, se cortaron Ahora se hicieron un tratamiento Y esto es El raleo de 20 años Que creció raleándose Y esto es lo normal Lo que hubiera pasado Son unos cilindritos perfectos para el industrio Estos en 40 años No sé, unos árboles Igual faltan raleos En 10 años hay que arreglar de vuelta COI Todo COI Casi sin Pearl ¡AAAA rất duro! Una vuelta о